Gracias por continuar con nosotros, hoy en la parte musical tenemos invitados especiales vienen de la República de El Salvador, San Salvador, el grupo Románticamente Impacto Latino Qué gusto compartir con ustedes muchachos, una nueva generación en cuanto a la música también mostrando lo positivo, la otra cara de El Salvador Impacto Latino, agrupación que ya por 4 o 5 años han venido trabajando en El Salvador cuéntame, cómo ha sido la experiencia Antes que nada pues agradecer la oportunidad que nos brindan ustedes de verdad como medio de comunicación nos dan la oportunidad de exponernos, venimos directamente desde El Salvador en nuestra primera gira y nada, contentos, tenemos aproximadamente 5 años de estar produciendo música 4 años de tener la banda funcionando, dando nuestros shows en vivo en todo el área de El Salvador Centroamérica hemos visitado también Honduras, Guatemala y hoy pues estamos visitando toda la Unión Americana Un género musical pues variado, bachata y también bailable ¿verdad? Bachata, merengue, cumbia, porque realmente el salvadoreño baja una fiesta, no puede faltar lo bailable, la cumbia Ahora mismo pues estamos promocionando un arreglo al estilo de Impacto Latino que es interpretado por Gustavo Rosales, un cover que se llama Catalina y gracias a eso nos está funcionando de maravilla también hace poco también lanzamos lo que es un cover para nosotros el más grande de todo El Salvador del señor Álvaro Torres, patria querida ya está el video clip también en nuestro canal de YouTube y también ese video lleva un mensaje positivo que realmente El Salvador necesita paz Ahora en la noche estaremos en Banquete Hall, Las Tunas mañana vamos para Las Vegas, ahí estaremos en Las Vegas, en Mango Tango ahí estamos para la gente que quiere disfrutar de nuestro show Mike, hablemos contigo como joven salvadoreño, ¿cómo te sientes llegar a los Estados Unidos con este proyecto? Pues la verdad muy contento, muy contento cuando tienes la posibilidad y la oportunidad de ver tanta gente que te apoya tanta gente que solo tienes comunicación por vía redes sociales, cuando mensajes, llamadas y conocer a las personas ver ese público que llora con patria querida, que baile el serrucho, que corea tus canciones es muy, 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 muy grato la verdad para mí como joven tener la oportunidad pues y saludos a toda la gente, así es que los esperamos esta noche a bailar el serrucho Giovanni, otro de los jóvenes que integra esta banda musical ¿qué tan difícil ha sido para ti? ¿cómo motivas a otros jóvenes para que luchen por sus sueños como ustedes lo están haciendo? Pues la verdad es, lo primero es que tengan presente lo que quieren, no se rindan, luchen por sus sueños tienen que hacer muchos sacrificios y tener disciplina la verdad, a veces no se dan las cosas como nosotros queremos pero serán como Dios quiere que se den y pues al seguir luchando uno va alcanzando metas y vas viendo que las puertas se van abriendo y te sentís muy bien cuando estás logrando algo que te gusta y estás viviendo de lo que te gusta, es lo mejor Gustavo, otro de los integrantes, se habla mucho de Salvador, la violencia está muy fea hay mucha delincuencia, hay mucha gente que está muriendo ¿qué mensaje le dicen a la comunidad que está en el extranjero y quizás de una u otra forma podrían contribuir a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños? ¿qué les dirías? Pues lo único que yo puedo decir es un consejo sano que la educación de los padres la educación verdadera de los hijos viene de la educación que los padres nos enseñan y pues hay jóvenes que podemos hacer cosas buenas, productivas para la sociedad no meternos a vicios ni delincuencia podemos luchar por nuestros sueños, nadie te puede frustrar si tú tienes un sueño pues sigue adelante porque tienes mucha vida por delante para lograr el éxito en la vida Steven, Steven, ¿qué nos puedes decir de El Salvador? Es muy común que se recalque más lo malo y acá en este país habemos muchos salvadoreños, muchos latinos que andamos queriendo levantar el nombre de nuestro país en este caso somos una agrupación del 100% somos jóvenes que desde niños nacemos con un sueño de hacer música y estamos acá llevando un poquito de música y llevando un mensaje positivo en este tiempo que en El Salvador hay violencia lastimosamente mandamos un saludo a todos los que apoyan a su familia desde este país desde todos los países donde se mira este programa y pues queremos que mediante la música y nuestra agrupación en nuestras redes sociales nos apoyen para llevar ese mensaje de paz que queremos en El Salvador Aquí vemos una representación de lo positivo que hay en nuestro querido país El Salvador muchísimas gracias por hacer ese trabajo los esperamos esta noche en Playa de las Tunas Banquet Hall para que podamos disfrutar esa energía y ese positivismo de estos jóvenes ¿Cómo pueden encontrar más información de ustedes? Búscanos como Grupo Impacto Latino El Salvador agréguenos allí también si quieren ver todo nuestro trabajo que hacemos, nuestra música nuestros videos en vivos pueden buscarnos en nuestro canal de YouTube como Grupo Impacto Latino Es Muy bien, en la pantalla sigue apareciendo la información para que puedan apoyar a estos jóvenes talentosos apoyar su música y también toda su creatividad así que muchísimas gracias y muchos éxitos a ustedes ya saben este espacio siempre está abierto pero cuando vengan a Estados Unidos siempre habrá un espacio para apoyarles a ustedes y ustedes no se cambien de canal que regresamos después de la pauta Románticamente Inventurativo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!